Estamos de vuelta, seguimos esta tarde aquí en Quinta Visión. Nos acompaña ahora don Fernando Rulié, que es el director del Instituto Tecnológico de la Universidad de Playa Ancha, Ignacio Domaico. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo lo harás? Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarnos a este prestigioso canal y poder conversar con la audiencia a ustedes. Ya lo creo, muchas gracias. Antes de contar de las carreras, de contar de esta oferta académica, de la labor que cumple además el Instituto, pero contextualicemos un poquito la historia y contémosle a los telespectadores quién fue Ignacio Domaico. Bueno, Ignacio Domaico, en corto, es un inmigrante polaco de los sabios que vieron a Chile a explorar distintas actividades de tipo científico. Recorrió, digamos, el país, recorrió fundamentalmente la minería, fue rector de la Universidad de Chile, investigador, y por lo tanto yo creo que es un gran honor que nosotros, como también heredero de la Universidad de Chile, esté tecnológico y lleve su nombre. ¿Él se quedó en Chile después? Hasta donde yo entiendo, sí. Creo que tiene descendientes hasta el día de hoy. Sí. Hubo mucha gente que vino desde otros países más desarrollados que los nuestros, por supuesto, a prestar su colaboración, a colocar su granito de lene, que definitivamente se quedaron en Chile. Y muchos a través del Zalitre también hicieron fortuna acá en nuestro país. No, con otra duda, él, de hecho, dentro de muchas de las minas en el sector de Copiapó, en otro lado, que él descubrió, vindagó. Así que pensé que en esa época todavía Chile llegaba hasta Copiapó. Exacto. No me vamos a meter en ese tema. Y yo me imagino, me imagino, Fernando, que en honor a él y a esta inmensa labor que realizó en nuestro país, obviamente el Instituto lleva su nombre. Es hoy día el Instituto Ignacio Domingo de la Universidad de Blayán. Así es, ya el instituto lleva ya por los años 90, es parte de la universidad, es otra unidad académica, no es un CFT y eso es importante que lo sepan quienes están escuchando en la casa. A ver, ¿cómo es eso? Que no hay un centro de formación técnica. Usted sabe que en Chile desde los años 80, en Chile hay 13 sistemas de formación para el nivel superior, están los CFT, los institutos profesionales y las universidades. La universidad puede dar todos los niveles, después los títulos profesionales, solo los institutos profesionales y los títulos técnicos, solo los centros de formación técnica. En cambio la universidad puede dar títulos técnicos, títulos profesionales y posgrados. En el caso nuestro, como somos parte de la Universidad Peña Ancha, somos una institución que nos distingue porque estamos acreditados, y son pocos, ojo, en Chile básicamente las universidades que están en el CRUJ están acreditadas, muchas otras no están acreditadas. Y no vamos a entrar en esa hondura porque aquí, quienes vivimos en la quinta región, tenemos experiencia al respecto, digamos, de lo que significa eso. Y solo decir que esto nos implica un esfuerzo de calidad y de rigor. De pronto, cuando están al alero o junto a una universidad tan grande, tan importante, como es la Universidad de Peña Ancha, aquí en nuestra zona, quizás entidades como el Instituto Ignacio Domeico pasan un poco inadvertido frente, digamos, a este monstruo grande que los ampara, digo, monstruo en cuanto, ¿no? Que no lo sepa el rector. O bueno, perdón, junto a esta gran imagen como es de la Universidad de Peña Ancha. Estamos conversando. No, yo creo que tiene razón y por eso mismo yo agradezco esta oportunidad porque yo le cuento, ya estamos de año 90 y tanto, 98 más o menos, el instituto tiene su, estamos en el 2013, o sea, lleva más de 18 años y estamos aquí en Valparaíso, en Valparaíso y estamos también en San Felipe. Y probablemente llegó una encuesta en la casa, le pregunto a ustedes, los que están escuchándonos, ¿sabían de que había un instituto tecnológico en la Universidad de Peña Ancha? No, probablemente nos asocia con carreras de otro índole, sobre todo las pedagogías. Exacto. Que estamos entre paréntesis de la universidad, una de las primeras en Chile de formación de profesores. Así es. Así que lo destaco también. Pero tiene razón usted. Y tiene su apellido, la Universidad de Ciencias de la Educación. Pero también somos tecnológicos. Y ahí tenemos varias carreras en las áreas, diría yo primero, áreas de la administración, por ejemplo, administración y gestión pública, llevamos varios años. Tenemos también, aquí les traje una lista incluso, que podemos ir revisando. Aquí está el torpedito. El torpedito, ¿no es cierto? Tenemos, digamos, prevención de riesgo. Tenemos administración de recursos humanos. En la línea de la administración. Después tenemos construcción y minería. Vamos a traer al presidente. A verbósito del señor Domingo. Por carrera, ¿no es cierto? Llevamos varios años en San Felipe con el área minera y vamos a incorporar construcción. Vamos a hablar de eso después de la pausa, porque vamos a hacer un comercial muy corto para seguir hablando del Instituto de la Universidad de Playa, del Instituto Ignacio Domingo. Y tal, ¿sabes también del aporte que han hecho ustedes yendo a San Felipe? Por su parte. En las provincias de San Felipe, Lozán, de la zona de Aconcagua, que si la presencia de ustedes, a lo mejor en la educación superior, tendría otro destino. Sería otra la historia. Y ustedes ya llevan un tiempo ahí haciendo un trabajo bien interesante. Eso lo vamos a conversar después de esta pausa, después de los comerciales. A ver, Fernando, lo que yo decía hace un instante, nada más antes de la pausa. Ustedes han hecho un aporte importante en San Felipe. A lo mejor la suerte de la educación superior en esa zona de Aconcagua hubiese sido muy distinta sin la Universidad de Playa Ancha. Bueno, usted toca el tema del compromiso que esta universidad tiene con la región. Bueno, yo creo que ese fue un proyecto que nació también de los propios vecinos, de la autoridad de la época. Y hoy día estamos muy contentos de estar allí, contribuyendo, esperamos, con tanto oferta en lo que es la formación de pregrado como esta oferta técnica. También se hacen, hemos tenido eventos, hemos tenido eventos en minería, hemos tenido programas de capacitación para la pequeña minería, junto con la Ceremi y con distintas asociaciones de empresarios de la zona. Así que usted tiene mucha razón. Yo creo que eso refleja el compromiso con la ciudadana del Valle de Aconcagua y que lo queremos seguir profundizando con esta apertura de carreras que tenemos para ellos. Ya lo creo. Y esto de elegir carreras que están directamente ligadas a la minería, hoy día, no sé si llamarle un boom, una moda, pero hoy día claramente hay una preocupación o hay una actividad laboral importante, fuerte, potente en las zonas mineras y Aconcagua no está ajeno de ello con todo lo que va a ser en Saladillo. Sí, mire, yo quisiera desmitificar esto del boom. Aquí tengo un estudio reciente, se lo quiero mostrar, que hemos sacado, que no somos parte de la red de instituciones tecnológicas del Consejo Rectorio. Y aquí se demuestra cómo, nos hemos dado cuenta, es un poco, es una obviedad. Chile es un país minero. No, pero no me cabe. Entonces, lo único que dice el estudio que ha estado alineado entre demanda y oferta, las necesidades de la industria y la oferta, es la minería. Muchos otros sectores, porque hay que formar capital humano, hay que formar personas para que vayan a trabajar. Y en esto han sido muy visionarios quienes hemos estado desde hace mucho tiempo formando técnicos, en nuestro caso, o profesionales para la minería. Por eso ahora hemos agregado construcción, que es otro de los sectores, y esperamos el día de mañana más. ¿Y por qué ya se habla entonces de este boom de la minería? ¿Por qué? ¿Por qué hay proyectos más grandes? ¿Por qué esto llama mayor la atención? ¿O siempre ha sido una actividad latente, demandante de mucha mano de obra? Yo creo que en Chile, digamos, ha habido en el último tiempo una gran inversión en minería, tanto proyectos materializados como proyectos por realizar. Y eso ha traído que vengan, demanden personas calificadas para que trabajen en ella. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La construcción saca de la agricultura. Claro. La minería le saca a la construcción. A la construcción, claro. Entonces, y ahí va el ciclo. De hecho, hay zonas, a propósito de la agricultura, hay zonas donde hay muchísima actividad minera, mucha obra, mucha faena minera, y que falta gente para trabajar en el ámbito de la agricultura. Por supuesto. Porque por el nivel de remuneración prefieren ir o a la construcción o al área de la minería. Claro. Ahora, que no nos equivoquemos. Y eso de los... Es cierto que tiene buenos sueldos, pero ¿quién tiene buenos sueldos? El que está preparado. Exacto. El que tiene calificación. Y ahí están ustedes. Y ahí está nuestra obligación. O sea, la mano de obra calificada. Exacto. La mano de obra que tiene una institución. Sí. Bueno, y ahí ustedes están con distintas carreras. Voy a volver a sacar el torpeo. Saca el torpeo nomás, señor conductor. Porque entre Valparaíso y San Felipe, están divididas las carreras aquí en Valparaíso, las carreras de la minería y la construcción técnico en construcción, técnico en minería, técnico en gestión ambiental, mención minería, administrador de la gestión pública, carreras de salud y prevención, técnico en enfermería, analista químico, técnico en prevención de riesgo. Que me imagino que ese técnico en prevención de riesgo puede seguir después para terminar como un profesional del área, un ingeniero en prevención de riesgo. Por supuesto, no se olvide usted que estamos en Chile en una lógica de formación continua. Claro. Que de algún modo hemos ido, muchas de estas carreras están modularizadas por competencia, lo cual ayuda a este proceso de formación continua. Y la otra novedad que tenemos para quien nos está escuchando en su casa, es que si alguien sabía del tecnológico nuestro, es que era vespertino. Claro. No, este año tenemos también en alguna más carrera, diurno, vamos a tener dos ofertas diurno. Prevención de riesgo, por eso me acordé, porque usted lo mencionó recién. Claro, para el 2014. Y enfermería. Ajá. Bueno, y las carreras de administración y TIC. Son tecnologías de la información, claro, gestión de tecnologías de la información y comunicaciones. Bueno, aquí estamos usando estas tecnologías. Ya lo creo. Técnico en administración logística y técnico en gestión de las TIC. Fíjese, perdón, logística. Sí. Es importante en un puerto del paraíso, como estamos acá, o en Los Andes, ¿no? Exacto. En el puerto del paraíso. Exacto. ¿Por qué vespertino esto? Porque permite que el trabajador, obviamente, esté durante el día en su jornada habitual de trabajo y en la noche pueda estudiar con las facilidades que ello requiere también. También, exactamente, nosotros desde el origen, ¿no? La concepción fue que este instituto tecnológico sirviera a aquellas personas que, teniendo las capacidades, digamos, y ganas de estudiar, ¿no? Tenían, por distintas razones, que trabajar. Y no lo podían hacer. Eso es un primer. Entonces, vespertino. Primera, intuición. Primera, buena intuición. Y la segunda característica es que nos hemos dado cuenta que quienes vienen de nuestra institución también son de enseñanza media. Son egresados de enseñanza media. Y que necesariamente, a lo mejor, tienen una carrera más corta, no le dan tanta importancia a la PSU. Éxito a los que están dando la PSU. Nosotros no pedimos la PSU. Otro dato importante. Para este instituto. Para este instituto, en general, no se requiere que usted haya, tenga un puntaje PSU. Entonces, no hemos dado cuenta que esos egresados pueden optar, prefieren optar por carrera de hoy día más corta, trabajar y poder volver a estudiar. Exacto. A ver, yo hoy día, hoy día, o ayer en la mañana, no sé, leía por ahí una estadística, puede que me equivoque, no sé si estará bien, porque hoy día se publican muchas cosas en la web, en las redes sociales. Estamos llenos de información. Exacto. Y no toda es la que corresponde muchas veces a la verdad, no toda es la que se ajusta a la verdad. Pero leía por ahí que por cada cinco profesionales aquí en Chile hay un técnico, algo así. O por cada cuatro profesionales universitarios hay un técnico. Sí. Y lo que se aspira es a dar vuelta a esa ecuación. Justamente porque aquí lo que Chile necesita es mano de obra calificada, aquí lo que Chile necesita son técnicos calificados. Yo siempre coloco el ejemplo de un gafiter calificado. Por ejemplo. Alguien que conoce el oficio y que yo conozco a uno de ellos y que le está muy bien en ese ámbito, con remuneraciones que muchas veces ya las quisiera también un profesional. Claro. Gente que sabe hacer su trabajo, gente que se ha capacitado, gente que muchas veces es parte de un servicio técnico utilizado, no sé, de una marca de California, por así llamarlo, y que conoce el tema y que tiene un muy buen nivel de remuneración. Piensa usted lo que estamos hablando de estas nuevas carreras, cinco nuevas carreras que estamos ofreciendo este año. Construcción, enfermería, logística, administración, donde en todas partes se requiere ese tipo de profesionales, pero que sepan. Y nosotros una de las características que vamos a tener en el caso de la enfermería es que le vamos a dar un sello para dar al cuidado de la tercera edad. Nuestro país está envejeciendo, usted habla de estadística. Claro. Vamos a hacer el año 20, va a ser de cinco personas, una de esas cinco personas vamos a hacer sobre los 60 años. Adultos mayores. Adultos mayores. Bueno, y estas carreras se repiten en su gran mayoría también en el campus San Felipe con carreras de la minería y la construcción. Con carreras de salud y prevención y las carreras de administración y TICS, que hay una que es técnico en administración en recursos humanos, que esa no está, parece que no. No, no, eso lo tenemos allá porque pensamos que probablemente, por lo que usted señalaba, por este boom, tanto en el sector de la Concagua, las personas están de todos lados, hay que ayudar a su mejor desempeño y mejor gestión. Así que por eso vamos a formar un buen técnico en administración de recursos humanos. Bueno, ustedes están terminando ya el 2013, si es que no lo han terminado, con muchas de las carreras y el egreso de los alumnos, pero para el 2014 esta es la oferta que tiene el Instituto Tecnológico Ignacio Domenico de la Unión. Así es, así es. Es una oferta que ha sido hecha considerando cuál es el desarrollo económico de la región, qué empleabilidad les espera a estas personas, y eso quiero destacarlo y lo subrayo en el sentido de que es muy buena la empleabilidad. Yo le diría, estamos hablando sobre 70%, 80%. O sea, carreras que requieren mano de obra. Áreas económicas que requieren este tipo de mano de obra. Así que, quien va a ir a la segura, usted joven, usted papá, dígale a su hijo o a su hija que venga a vernos, venga aquí a la Universidad, a Playa Ancha, en Casual Paraíso, o visítenos en San Felipe. Donde también llegamos, San Felipe Los Andes, con su intervención. Un saludo para ellos. Dos cosas importantes. Ustedes aquí no están formando tampoco una falsa expectativa respecto de lo que va a ser el desarrollo profesional de quienes mañana a lo mejor son sus alumnos. O sea, están contando y se están navegando la verdad en el sentido de que les están diciendo, aquí hay un campo laboral en estas áreas económicas. Así es. Y usted lo puede confirmar. Es cosa que vaya a mi futuro.cl, vea las carreras que tienen más perspectiva y va a encontrarse con esta oferta. Otra cosa, un instituto que está, que es parte de una universidad, de una universidad reconocida, de una universidad destacada y prestigiada a nivel nacional. Es una universidad pública, ojo, porque también a veces hoy día tenemos el sistema de universidades privadas, pero es una universidad pública, heredera de la tradición de la Universidad de Chile, afincada en nuestra región y comprometida con nuestra región. Y nuestro instituto es parte de esa oferta académica de la Universidad de Playa Ancha y, por lo tanto, cuando usted ingresa a nuestro instituto, está ingresando a la universidad con todos los beneficios y todo lo que significa ser alumno de la UPLA. O sea, tiene beneficios, digamos, de beca, tiene bibliotecas, tiene servicios médicos y otros múltiples servicios y actividades también de tipo cultural. Así que yo creo que es una interesante oportunidad porque usted en dos años y medio, nuestra carrera está más o menos entre dos años y medio, algunas con la titulación pueden llegar a tres, es decir, por la mitad del tiempo usted va a hablar de las rentas, va a tener una renta muy parecida a veces a un profesional de la misma área, estudiando, invirtiendo, para que después siga estudiando. Así que yo creo que esto es una buena combinación para alguna persona joven o adulta que quiere progresar e insertarse de mejor manera en el mercado laboral. Yo lo creo. Una muy buena oferta para el año 2014 y consciente de lo que decíamos justamente de que Chile requiere de técnicos, Chile requiere de mano de obra calificada y en ámbitos del quehacer económico que están directamente ligados al desarrollo del país también y donde se requiere muchísima mano de obra. Fernando, un gusto de que nos hayas visitado aquí en Quinta Visión. Un gusto a usted. Un gusto de que nos haya muy bien, suerte y éxito. Y todo esto funciona allá, en Playa Ancha. Funciona en Playa Ancha, en general y también tenemos una nueva sede en Viña, aprovecho de pasar el dato, y por supuesto en San Felipe, en el sector de la Concagua. Vayan a vernos, yo creo que es importante. Ya lo creo. Visiten nuestra página web, también www.upla.cl y ahí se da la información. Les vaya muy bien. Después de la pausa volvemos, vamos a seguir con ustedes.